Estamos muy indignados por la forma como estas personas hacen una descripción del profeta Mahoma en forma sacrílega, porque nosotros como musulmanes amamos, respetamos y veneramos a Cristo. En el Corán está la directiva para que todos los musulmanes a nivel universal respeten en todo sentido a Cristo y a la Santísima Virgen María. Entonces nos parece un sacrilegio que se haga esta película denostando a nuestro profeta. El Islam no acepta ni siquiera que se haga una foto o un cuadro del profeta, precisamente para evitar que hagan lo que hicieron con Cristo, que hicieron estatuas y lo convirtieron en ídolo. Entonces estamos inclinados y estamos protestando a nivel nacional por este agravio contra nuestro profeta. ¿Aquí en Durango tienen pensado algún acto de desagravio? No, a nivel nacional tenemos en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara. Aquí desafortunadamente no estamos muy unidos, tenemos varios grupos y no hay consenso. Lo que sí estamos reprobando es la Sociedad Islámica de México a nivel nacional.